Padre Cristo hermano Hermano sabe que hermano yo siento paz Yo siento gozo Porque estoy viendo hermanos el poder del Señor Jesucristo Siendo derramado en este lugar Fíjese hermano yo no si usted hermano pero Las palabras de nuestros hermanos nos están instruyendo a hacer algo en esta noche Y quizá para nosotros sea algo difícil Porque quizá de cierta manera No estamos acostumbrados a rendir todo nuestro sed al Señor Pero fíjese usted hermano fíjese hermano Hay algo muy importante en rendirle toda la adoración al Señor Porque es ahí hermanos cuando el Señor empieza a libertar Es ahí cuando el Señor Jesucristo empieza a sanar Es ahí donde el Señor se empieza a mover en lo más profundo del corazón Del hombre humano Y empezamos a palpar la gloria misma del Altísimo en nuestras vidas Hermano fíjese lo que está sucediendo en este lugar Es algo tremendo Hermanos yo estaba orando aquí en esta esquinita Y estaba hablando mi hermano Miguel Y yo me inquieto orar hermanos porque yo Créanme hermanos allá atrás se siente algo fuerte Yo siento que este edificio hermano se está tambaleando Y yo sé que es el poder del Señor Jesucristo ¿Cuántos podemos decir amén? ¿Cuántos podemos declarar que el poder ya está aquí? Fíjese nomás hermano El poder del Señor del Omnipotente De aquel Dios que dio al principio Y que dará al fin es el que está en este lugar en estos momentos ¿Qué mayor privilegio gozamos? ¿Qué más queremos hermano? Fíjese decimos que es un sacrificio venir a este lugar Y ciertamente para muchos lo es Pero ciertamente en los ojos del Señor está viendo Que podemos estar aquí en la mañana Y podemos estar cenando en Phoenix Así es Pero porque es eso Porque Jehová de los ejércitos lo ha permitido Por eso Y es un privilegio hermano Fíjese nomás Todo lo que podemos gozar usted y yo Pero fíjese que cuando llega lo más simple A lo que estar en el servicio, en la adoración No podemos alzar nuestra mano No podemos decir gloria a Dios No podemos decir alabado sea el nombre de Jesucristo Si eso es lo que venimos a hacer hermano, hermana Para eso estamos aquí en este lugar Para darle libertad al Espíritu Para alabar al Señor con todo el corazón Dice una parte en la Escritura Que todo lo que respire Alabe a Jehová ¿Y quién es Jehová? Si no el mismo Cristo Si no el mismo Dios de la creación Hermano Usted está respirando Si ha chequeado Hermano no han dejado de respirar Seguimos respirando en este lugar Hay aire en este recinto Entonces vamos alabar al Señor Quiero leer un salmo hermanos Quiero que quisiera cantar un canto Pero hermanos el tiempo es avanzado Y quiero escuchar a mis hermanos de Phoenix Dios hermanos que nos vamos a gozar Dice hermanos el Salmo 27 4 Dice una cosa he demandado a Jehová Y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo Porque Él me esconderá en su tabernáculo En el día del mal Ocultaráme en el reservado de su pabellón Pondréme en alto sobre una roca Fíjese nomás hermanos Muchos decimos estamos pasando por lucha Estamos pasando por pruebas Pero fíjese que nuestra vida Está escondida en Dios Aleluya Hermano gócese Alabe al Señor Que a esos venimos a este lugar Dios sea que lo bendiga hermano Y démosle gloria y honra al Señor Con todo nuestro corazón Dios le bendiga y Dios les paga Gracias por ver el video